Hola leñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero tomarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un videíto en donde les muestro un sinnúmero de peinados. Bueno, la mayoría son peinados recogidos porque son los más fáciles de hacer, los más rápidos. Y los que nos salvan de esos apuros cuando tenemos, no sé, mil cosas que hacer y lo que menos tenemos es tiempo para peinarnos. A mí me pasa casi siempre, pero bueno, si es que ustedes son de las que les gusta lo rápido y fácil, quédense a ver cómo hice estos peinados. Bueno mis amores, para este primer peinado lo que vas a necesitar es que tu cabello esté partido justo en el centro. Y con ayuda de un cepillo lo vas a ir alisando para que no nos quede nada de nuditos ni nada de eso. Bueno, la línea del centro no tiene que ser tan perfecta porque ya saben los peinados, despeinados son los más bonitos. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una liga y vamos a atar un extremo de nuestro cabello para que todo este cabello de aquí no se nos vaya a juntar con el otro lado. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a levantar como tipo una coleta o un cachito y lo vamos a llevar más hasta donde quieras tú hacer la distancia del moñito que vamos a hacer después. La altura ya depende de tu gusto. A mí me gusta como que entre muy alto y medio, no sé. Aquí ya en el video lo van a poder ver mejor. Cepilla muy bien tu cabello para que esos nuditos no nos vayan después a estorbar, ni a doler, ni a causar problemas después en nuestro cabello. Y bueno, acomódalo con tus dedos y con la ayuda de la liga que les había mostrado antes, vamos a atar esta coleta y lo mismo vamos a hacer con el otro extremo. Una vez que ya tengas tus dos cachitos listos, lo único que vas a hacer es que vas a enrollar, enrollar, enrollar y cuando ya lo tengas totalmente enrollado, vas a girarlo entre sí. No sé si me explico, pero aquí en la imagen pueden ver mejor. Con la ayuda de una liguita lo que vas a hacer es que vas a atar este moñito entre sí y después lo vamos a arreglar con la ayuda de unos bobby pins. De eso no te preocupes, pero veamos cómo lo hice y vas a ver que está súper, súper fácil. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis amores, así es como termina este peinado de estos dos moñitos. A mí me encanta, me parece que está súper, súper fácil de hacer. Pero bueno, vamos al siguiente peinado y en este peinado vamos a tomar el mismo partido del centro y lo que vamos a hacer es que vamos a trenzar nuestro cabello. Vas a tomar un mechoncito y lo vas a dividir en tres mechones diferentes y vamos a empezar a trenzar el cabello lo más cerca posible de nuestra frente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir añadiendo un poco de cabello y lo vamos a ir pasando por debajo del cabello o el mechón del centro. Tomas un poco de cabello, lo pasas por debajo y vuelves a tomar otro pedazo de cabello. Bueno, aquí en la imagen pueden verlo mejor porque explicarles esto se me hace como un poco, no sé, difícil. Pero si lo ven ya se pueden ir dando cuenta. Tomamos un mechón y lo vamos añadiendo al mechón y lo pasamos por el centro. Tomamos un mechón y lo vamos añadiendo y lo pasamos por el centro. Y lo que vas a hacer al otro lado es exactamente lo mismo. Y para atar estas trencitas al final lo vas a hacer con una gomita del color que más te guste. Y listo, mis amores. Amo estas trenzas porque las utilizo comúnmente para ir al gimnasio porque tengo todo mi cabello recogido y lejos de mi rostro. Y esto me ayuda muchísimo para no estarme preocupando de que se me soltó, de que un pelo tengo encima de mi cara, de mi frente, de mi ojo y me encanta. El siguiente peinado es súper, súper fácil de hacer. Lo que vas a necesitar es una gomita y lo primero que vamos a hacer es que vamos a recoger todo nuestro cabello en una coleta súper alta y lo vamos a amarrar. Mira como yo lo hago aquí. Vas a dar como unas dos vueltas en tu cabello y después lo que vas a hacer es que lo vas a enrollar entre sí. A mí me parece que este peinado está muy fácil de hacerlo. Mira, vas a tomar tu coletita del cabello que te quedó suelto y lo vas a enrollar entre sí. Ayúdate con unos bobby pins para atarlo y después lo que vas a hacer es que vas a despeinarlo, lo vas a acomodar como a ti más te guste y a mí me encanta. Entre más despeinado, les aseguro que se va a ver mucho más bonito. Y bueno, mis amores, para este peinado vamos a hacer lo mismo del anterior. Una coletita que, bueno, la vas a llevar más o menos como por el centro o medio de tu cabeza. A mí me gusta la mayor parte de veces hacer las coletas súper altas. No sé por qué razón, pero creo que se ven más bonitas. Y bueno, la vamos a girar dos veces, pero en la última vas a dejar este como abanico sobre tu cabeza. Y este es el que nos va a ayudar a hacer este peinado que me parece muy bonito. Lo que vas a hacer es que te vas a ayudar con unos bobby pins y vas a ir acomodando tu cabello primero un extremo y después el otro. Fíjate cómo yo lo voy a hacer. Voy abriendo mi cabello entre sí y lo voy juntando para hacer una especie de rosquita. Y lo que me va a ayudar los bobby pins es a ir acomodando ese cabellito que me queda parado. Yo tengo un montón de pelo, así se pueden dar cuenta ustedes, mis amores. Y lo voy acomodando con bobby pins, lo voy despeinando, voy ocultando la liga para que no se vea. Me saco uno que otro mechón por ahí. Y listo, mis amores. Así de fácil hacemos este peinado. Y bueno, mis amores, para el siguiente peinado vamos a utilizar el mismo abanico del anterior, pero esta vez lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en la mitad. Y el mechón que nos quedó en la parte trasera lo vamos a pasar en medio de estos dos mechones que dividimos para así crear una especie de lazo. Ayúdate con tus deditos para hacer uno como moño entre este mechón y este lo vas a ir juntando. Con la ayuda de unos bobby pins, fija muy bien este mechoncito para que no tengas el problema de que se te zafe, se te caiga o cualquier cosa pase por ahí. Siempre me gusta usar los bobby pins que sean necesarios para después no tener problemas de que el moño o el peinado se me zafó. Y también vamos a utilizar bobby pins para ayudarnos a mantener quietos los... Este como en este caso va a ser el lazo, pero te juro que este peinado está muy fácil de hacerlo y aparte de eso se ve súper súper bonito. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. La verdad a mí este peinado me encanta. A veces sí lo llevo al gimnasio dependiendo también de, no sé, lo que me toca trabajar ese día porque a veces sí necesito como que saltar y así y bueno, este peinado no va a servir para eso. Pero bueno, para otras ocasiones como que sí está bien y a mí más que todo me gusta llevar como que el cabello recogido cuando estoy como que en esos días súper 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 flash en donde tengo que salir de casa a la escuela o a veces no alcanzo a peinarme o bueno, las típicas que usas tu tenaza y tienes todo el tiempo del mundo para peinarte pues no, estos peinados recogidos me gustan muchísimo, son muy prácticos y también me gustan los peinados que tienen trenzas. Y si a ustedes les gustó este video no se olviden de darle like, suscríbanse aquí abajo no se olviden que después de hacer clic en el botoncito que dice suscribirse corran y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video y ustedes estén súper pendientes de todo el contenido que tenemos. No se olviden de pasar por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat también en donde me pueden seguir. Síganme en mi canal de vlogs, aquí abajo les dejo linkeado todo para que a ustedes se les haga súper 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 facilito encontrarme y conmigo nos vemos hasta la próxima. Besos, bye.